Para aquellos que quieran celebrar su cumpleaños de una forma diferente, nos proponen hacerlo de forma científica, aquí, en el pabellón de la navegación. Nuestra propuesta es que vengan al pabellón de la navegación a realizar unos cumpleaños totalmente diferentes a la típica opción del parque de bolas. El aforo es variable en función del número de niños que asistan, entonces tenemos preparados diferentes tramos, hasta 12 asistentes, hasta 15 asistentes y hasta 20 asistentes. Hay veces que un compañero decide invitar a toda su clase o hay veces que simplemente invita a su círculo más cercano de amigos. Por eso ofrecemos estas diferentes modalidades. Una en un paquete básico tiene unos 90 minutos de duración. Esos 90 minutos se dividen en 75 minutos de la actividad elegida, puede ser la actividad de piratas, la actividad científica o el cumpleaños tipo de skate room, y 15 minutos de los videojuegos de piratas del pabellón de la navegación, que simulan un barco a tamaño real, con su timón, su bomba de achique, su cañón, etc. En concreto, en la modalidad científica, pues una monitora o dos monitoras según el número de asistentes, caracterizadas como científicas, realizan un montón de experimentos con los asistentes. En general son, además, experimentos participativos, para que los participantes manipulen con sus propias manos y realicen ellos los propios experimentos. Por supuesto, siempre desde un punto de vista que se va buscando la diversión de los participantes. Por supuesto, a la vez que se divierten, aprenden porque están haciendo ciencia al fin y al cabo. Pero la idea es que pasen una tarde divertida y de una manera diferente a lo que se suele ofrecer. Tienen muy buena acogida. En general las opiniones son bastante favorables porque los niños disfrutan, los papás, las mamás, dejan a los niños durante la realización del cumpleaños. Aprovechan para realizar las compras, para tomar algo en una cafetería y descansar mientras están los niños realizando el cumpleaños. Una prueba de que los niños se lo pasen muy bien es que a menudo repiten. Incluso en algunas ocasiones algún participante repite otro año con una modalidad diferente o a veces es un hermano o una hermana que dos o tres años después repite la misma modalidad que hizo el hermano o la hermana en su día.